1, 2, 3, 2, 1 Dos primero Dos Vieras Descubieramos CHIR 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 ACH yernie CHIR 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 y 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 una vez 2 4 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 ¡Gracias! 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 ¡Shine! ¡Ey! ¡Tenido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BRAVO! 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 y todo el trabajo de hoy es el único estilo positiva claro, porque ella es una papilla todo es positiva y este entrenamiento, este entrenamiento, este entrenamiento, este entrenamiento y el control entrenamiento es para el futuro este es muy importante para motivación, para obediencia, motivación para el trabajo y básico para el futuro